Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Huracán al Día TV. Estamos hoy de fiesta y es que hoy es nuestro último programa de este 2019. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar pendientes de la revista. Todos los sábados salimos a la una de la tarde por el canal 5, el canal comunitario intercultural del Huracán en Bilby y también los lunes en repetición a las 7 de la noche. También estamos en la ciudad de Nueva Guinea a través del canal 17 y toda la semana, todos los días, todas nuestras ediciones están en el canal de YouTube de Huracán Nicaragua. Búscanos y suscríbete. También dale click a la campana para que te notifiquen cuando hayan videos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy en un programa muy especial porque le traemos reportajes especiales de cada uno de los recintos elaborados por los divulgadores y divulgadoras de los territorios. Gracias también a todas las personas que están pendientes siempre de nuestra revista y por colaborar también con la realización de las notas y los reportajes especiales. Ya saben que esta revista es netamente institucional. Todos los fines de semana le traemos todo el quehacer de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. Todo lo que pasa durante todo el trayecto de la semana. Le hacemos un resumen por acá en la revista Huracán al Día TV. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las informaciones. Antes de comenzar con los reportajes especiales, tenemos algunas notas informativas. Desde el recinto Plupil, Katie Ben nos preparó una nota sobre la visita de representantes del Banco Mundial, también autoridades de la Huracán y la PICU, quienes presentaron el informe de los afrodescendientes latinoamericanos. Para saber más, veamos la siguiente nota. El Banco Mundial, en conjunto con la Universidad Huracán y la Universidad VICU, hacen presentación de informe sobre los afrodescendientes en América Latina hacia un marco de inclusión. Este fue presentado por Herman Freire, especialista en desarrollo social. El tema de la educación. Una de las cosas interesantes que encontramos en el estudio es que la participación en el sistema educativo tiene un impacto muy grande en las probabilidades de los hogares afro de no ser pobres. Mucho más grandes que entre población no afro o, por ejemplo, población indígena. Si, por ejemplo, comparamos, este es un ejemplo, dos hogares brasileros, los dos afro, en el que la cabeza del hogar fue a la escuela, completó la escuela, la probabilidad de que ese hogar sea pobre es 9% más chica. La presentación de este informe tenía el propósito de compartir en este espacio conocimientos, saberes, haceres y quereres alrededor de este estudio. Es una muy buena oportunidad porque nos ilustra diferentes aspectos que de una manera u otra hemos visto como fundamentales y que hemos venido trabajando. Quisiera abordar algunos aspectos que se dijo aquí, pero también puntualizar algunas buenas oportunidades que tenemos como afrodescendientes en regiones autónomas. La compañera Senaú hablaba de la importancia de la educación y que es retomada por el banco, también por la economía y la importancia de los datos. Estamos muy muy de acuerdo con ella. Ahora, también se abordó otros aspectos que tienen que ver con la alta tasa de recepción escolar, el acceso y la calidad y que se debe abordar la diversidad y la igualdad. Abordó diferentes aspectos que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Hola, estamos hoy en Bluefields, Nicaragua. El objetivo es de hacer la diseminación de nuestro informe regional sobre afrodescendientes. ¿Por qué Bluefields, Nicaragua? Porque en Centroamérica sabemos que la costa caribe de Centroamérica tiene muchas poblaciones afros y muchas se encuentran en situaciones de carencia. Para nosotros en el Banco Mundial este asunto es muy importante. Es muy importante porque tenemos un objetivo de reducir la pobreza y de fomentar la prosperidad compartida. Y eso no se puede hacer sin resolver la inclusión económica, la inclusión social de los afros. Con este, desde el año pasado, cuando lanzamos este estudio en San José, Costa Rica, hemos visitado todas las ciudades importantes para los afrodescendientes, que sean creoles o carismas. Hemos visitado Limón en Costa Rica, Portobelo en Panamá, la ciudad de Panamá, pero también la Ceiba, Honduras. Y hoy estamos aquí en Bluefields. Y en cada lugar donde estamos, tratamos también de escuchar a la gente y entender su contexto. Porque estos resultados que valen a nivel regional tienen un aporte y un contexto diferente en cada lugar. Para Huracán al Día, les informó Katie Bent. Comenzamos entonces con los reportajes especiales. Vamos a comenzar con el reportaje realizado desde el recinto Billwick. Vamos a ver todos los avances y logros de este año 2019. Sin más preámbulos, vamos a verlo. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán forma hombres y mujeres con conocimientos de calidad y pertinencia al contexto actual del Caribe Nicaragüense. Por medio de la educación superior intercultural, está fortaleciendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe. Desde el recinto Billwick se ha logrado profesionalizar a miles de habitantes y líderes y lideresas que están posicionados en las diversas instituciones y organizaciones a nivel local, regional y nacional. En este 2019, la huracán desde el recinto Billwick ha logrado obtener grandes avances significativos que abonan al caminar en la construcción del buen vivir y el vivir bien de los pueblos. Hablando específicamente de algunas actividades relevantes, tenemos que también hicimos la celebración del 25 aniversario como un hecho histórico, como algo épico para la universidad. En vista de haber recorrido un camino de 25 años con el trabajo de cada uno de nosotros, pero también con todo lo que nosotros hemos hecho en la transformación social de toda nuestra región al entregar más de 2.500 profesionales a nuestra región. Eso ha sido una labor que le hemos contribuyendo todos juntos para el bien de la sociedad, pero también para entregárselo al proyecto de autonomía regional. Otro logro importante es que a esta fecha, para este año, entregamos nosotros alrededor de 250 profesionales graduados. Le hicimos la entrega a la sociedad del municipio de Puerto Cabeza, pero también a Billwick y a toda la costa caribe le hicimos la entrega. Y eso es como un proceso de rendición social donde estamos haciendo entrega a todos estos profesionales de las diferentes carreras, las diferentes áreas que tenemos acá también. Sumado a esto, también hicimos un proceso de conclusión de más de 50 tesis fotográficas con la conclusión de estudios de muchos de los estudiantes, pero también algunas investigaciones libres que hicieron los profesores de las diferentes áreas. Nosotros este año tuvimos la matrícula de 2.590 estudiantes. El 41% de estos estudiantes han sido atendidos en educación continua. Significa que hemos atendido a jóvenes libres de las comunidades, de los barrios, en distintos temas de formación. Otro de los logros que consideramos importante es que tenemos una retención del 96% de nuestro rendimiento académico. Es muy bueno, es del 80%. Otro de los logros que también consideramos pertinente es la apertura de la sexta generación de la escuela de liderazgo, que también es una oportunidad a jóvenes que no han tenido la opción, el acceso a la educación secundaria. También estamos apuntando, siempre de cara al cumplimiento de la misión y la visión, a una cultura de calidad. Y en ese sentido, desde hace unos meses nos encontramos, por ejemplo, revisando el currículum, todo el quehacer de la carrera de sociología con mención en autonomía. Eso está apuntando también, como te decía, a la cultura de la calidad, pero también apuntando al tema de la acreditación institucional. El desempeño docente este 2019 ha mejorado muchísimo a años anteriores, donde tal vez por alguna falta de sistematización no llevábamos un registro, pero ahora sí lo llevamos y sabemos que los docentes han estado trabajando arduamente para la calidad y pertinencia de la educación en la costa caribe. Por medio de los distintos institutos y centros que conforman la huracán, se ha logrado tener convenios con los gobiernos indígenas, como el caso de Tahuira y el proyecto emblemático de los ecosistemas costeros, el acompañamiento comunitario intercultural, la entrega del Estatuto de Gobernanza Comunal en la comunidad de Tuapí, acompañamiento a docentes y estudiantes del primero a tercer grado de primaria por medio del proyecto CARS, en el cumplimiento de la perspectiva intercultural de género a través del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica y la oportunidad que se le ha facilitado a estudiantes para emprender e innovar. El proyecto de malaria, que consideramos que es un proyecto sumamente importante, podríamos hablar también de todo ese proceso que se lleva también en el acompañamiento a las autoridades locales, a las autoridades regionales, los convenios que se han hecho con las instituciones del gobierno, con el gobierno local, con los GTI, los gobiernos territoriales, que ha sido un proceso en que desde los institutos se puede visualizar lo que ha sido el tema de acompañamiento a estos gobiernos, a la población en sí. Considero que la participación de los actores de distintas instituciones y personas que son aliadas del Centro de Innovación han permitido que las actividades que nosotros realizamos se conviertan en algo muy importante para el fortalecimiento institucional. Esas alianzas que hemos realizado con las distintas instituciones también nos han permitido que nuestros estudiantes logren crecer con herramientas, con conocimiento y además de esto con el desarrollo de nuevas ideas de solución. Somos la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, huracán a 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Continuamos con la revista Huracán al Día TV. Vamos a continuar con el reportaje especial realizado por el compañero comunicador José Gar Medina, él es el divulgador del recinto Las Minas y también nos preparó un reportaje especial sobre los avances y logros de la huracán en este recinto. Este año 2019 en el recinto Las Minas es valorado como muy satisfactorio, realmente a pesar que hemos estado con algunos obstáculos, como todo puede ser muy normal a veces o por la naturaleza del trabajo, cuando es complejo, cuando lo conformamos cuatro municipios del Triángulo Minero y Guaslala, hemos podido acercarnos más con los gremios también, y entonces todo el personal está motivado siempre a poder hacer las mejoras en toda la gerencia y también en su formación. También es importante mencionar la mejora creciente de nuestros estudiantes en las prácticas, en las empresas. Esto también ha sido un logro en este año. Pero también el incremento de los programas de innovación educativa, una innovación educativa que nos lleva a hacer esas mejoras, a esas transformaciones sociales, cómo aportamos desde la universidad a esa transformación social que viene a revertirse en mejora también de nuestros profesionales. Cumplimos en su totalidad con las prácticas de campo para el fortalecimiento de nuestros estudiantes en la relación teoría práctica. Cada uno de los planes de estudios se cumplieron también, donde ellos realizaron un sinnúmero de trabajos de curso en cada una de sus asignaturas. También destacar, Chepito, que tuvimos una matrícula de 2.464 estudiantes en este año 2019, de la cual 1.427 son de grado en las diferentes carreras y 1.037 en educación continua que desarrollamos. También destacar que otro de los impactos es que el rendimiento académico fue del 74% y la retención del 92%. Por lo tanto, tuvimos una deserción del 7.14%. Y si usted puede destacar, es mínimo el porcentaje de deserción de nuestros estudiantes matriculados en el año 2019. Gracias por ver el video. Tenemos afiliados y no afiliados, pero como tal, la organización gremial trabajamos con todos los docentes. Entonces, hicimos alrededor de cuatro o cinco asambleas. Dos generales, que es de la Junta de Directiva General a nivel de Huracán, y las otras las hicimos con los docentes de territorio, la asamblea territorial. Es la práctica en las diferentes áreas de la perspectiva intercultural de género. Sentimos que hay una mayor apropiación de la perspectiva en las diferentes áreas. Otro de los principales impactos es la apropiación y funcionamiento de la Comisión Institucional para la erradicación de la discriminación, violencia e intolerancia. Desde Nueva Guinea, Judith Robleto también nos preparó el reportaje especial sobre los avances y logros de la huracán, pero en este territorio. Veamos. 2019 es un año de grandes y pequeñas acciones que nos han permitido caminar, que nos han permitido tejer nuestra interculturalidad, calidad y responsabilidad de institución académica. Este año firmamos convenios de colaboración con distintos organismos afines. Mejoramos en equipamiento e infraestructura en los laboratorios, en el laboratorio de idiomas. Mejoramos desde el aseguramiento reactivos y equipos de laboratorio para el área de biología. En el caso del laboratorio veterinario estamos ofreciendo estos exámenes, este servicio a los productores. Hemos venido invirtiendo y por ello produciendo en el laboratorio natural. Se ha dado mantenimiento a los edificios en la medida de lo posible, pues es del conocimiento de todos la gran reducción presupuestaria que tuvimos este año. Hemos logrado, con ayuda de los tres gremios o los tres estamentos y todo nuestro personal, construir 100 metros del cerco perimetral de nuestra casa de estudios, acá en nuestro recinto. Hemos mantenido un rendimiento académico con la calidad de nuestros docentes este año. Hemos trabajado en la formación continua de nuestro personal, de nuestros talentos humanos, en distintos espacios y distintos temas. En este año 2019 nosotros como academia pues hemos logrado muchas cosas sustanciales en lo que es la parte académica. Podríamos mencionar que tenemos en este año 154 graduados de las diferentes carreras que hemos ofertado, logrando una eficiencia terminal, parte importante para la universidad como tal, porque es ahí donde nosotros logramos que ya tengamos profesionales en la región, más profesionales para diferentes tipos de cargos que puedan desempeñar en diferentes empresas. Además hemos logrado varios convenios con diferentes instituciones, principalmente con Contex, que es un convenio nuevo y que va a venir a fortalecer las carreras de ingeniería civil, ingeniería en sistema y también informática administrativa. Este convenio para nosotros es bien importante porque también hemos entrado al mundo de la robótica, que es una parte bien importantísima dentro de lo que es la parte informática. También nosotros hemos logrado tener articulación entre las áreas, que esa es una parte fundamental para poder lograr lo que nosotros nos proponemos como perspectiva en los diferentes años y el área académica ha estado de la mano con planificación, con administración, con evaluación, con todas las áreas que nosotros tenemos esa articulación necesaria para que todos seamos una sola universidad. Y eso es lo que hemos logrado en este año, viendo también resultados importantes y positivos. Lo otro importante que quiero resaltar es que en este año hemos logrado subir el rendimiento académico del 77% y una deserción del 98%, que significa eso que nosotros hemos logrado con el área de bienestar estudiantil, con los docentes, con las coordinaciones, lograr que nuestros estudiantes se empapen más y tengan más calidad dentro de su aprendizaje y logremos tenerlo entonces en los salones de clase, logrando así una pequeña deserción. En este año, en coordinación con la dirección del CITICI, todo el equipo del CITICI y la dirección académica y la dirección de registro académico, hemos logrado impulsar lo que es el sistema, el módulo más bien de registro académico, ya lo tenemos al 100% terminado. Eso se logró este año, entonces eso para nosotros significó un gran logro. Así en conjunto con estas tres direcciones, CITICI, dirección académica y la dirección de registro, lograr el desarrollo e impulsar este módulo hasta llegar a implementar lo que actualmente es lo que estamos usando para el área de registro académico. Otro logro importante que logramos hacer es, en conjunto en articulación con la dirección de recursos humanos, CITICI y la dirección de finanzas, logramos impulsar el módulo de talentos humanos y el módulo de nóminas. Esos dos módulos ya están incorporados en el sistema, en el SGU, nuestro sistema institucional, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos módulos en este año, hemos logrado cumplir esa meta de alcanzar el registro académico, nóminas y talentos humanos dentro del SGU. Ahorita actualmente estamos trabajando, en conjunto siempre con la dirección de finanzas, lo que es la parte de tributación. Ese módulo lo estamos trabajando ahorita y iniciamos desde el mes de noviembre. Y nuestras metas a alcanzar para el próximo año, nuestras perspectivas, es alcanzar el área de ejecución de presupuesto, ya que tenemos también la parte de planificación y tenemos la parte de presupuestación, pero ahora necesitamos llevar el control de lo que se va ejecutando ese presupuesto. Entonces, para el próximo año, eso es una de nuestras metas, alcanzar la ejecución del presupuesto y tener el módulo de caja. Eso sería prácticamente nuestras perspectivas para el próximo año. Bueno, el desarrollo de las asambleas estudiantiles es una actividad muy importante dentro de la universidad y desde el área de planificación, pues, se viene acompañando estos procesos. Es un proceso que inicia desde la preplanificación institucional desarrollada en el año anterior y que es donde los coordinadores de área, pues, pueden o tienen la oportunidad de plantear todos los requerimientos para el desarrollo de la actividad académica, la actividad de investigación, de gestión y de extensión social comunitaria. En este caso, pues, las asambleas están relacionadas a ese desarrollo o esa ejecución de todos los recursos que la universidad ha tenido acceso en el año producto del 6%, pero también de los fondos de desarrollo institucional. Entonces, rendirle a la comunidad estudiantil, presentarle a la comunidad estudiantil implica, pues, un proceso de rendición de cuenta, precisamente, desde nuestra filosofía de universidad comunitaria e intercultural. Desde la misma planificación se hace consultando a la sociedad y, pues, este es el momento para que, en donde todos los estudiantes pueden conocer en qué se invirtieron esos recursos y, pues, cómo están siendo utilizados. Y para finalizar, también tenemos el reportaje especial de Bluefields. La compañera divulgadora de este recinto, Betty Omier, nos preparó un reportaje muy especial, así que también vamos a verlo. Uno de nuestros mayores logros es el reconocimiento de la población, del trabajo que ha venido desarrollando la universidad en cuanto a docencia, investigación y extensión social comunitaria. Por lo tanto, nuestra perspectiva para el año 2020 es poder seguir contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades. Como Universidad Huracán Recinto Bluefield, hemos logrado nuestras expectativas. Este año 2019 lo hemos categorizado como un año muy bueno. ¿Por qué un año muy bueno? Porque hemos planificado y hemos desarrollado en conjunto todas nuestras acciones. Tanto así que, para este año, hemos graduado a cuatro estudiantes sordas en el técnico superior en informática administrativa y trece estudiantes de profesor de educación media en el área de inglés. También hemos llegado y hemos realizado nuestras prácticas con los estudiantes. Hemos realizado convenios con diferentes instituciones que nos van fortaleciendo cada día en cada una de nuestras carreras, en donde nuestros estudiantes son el eje principal de nuestro día a día. En la Universidad Huracán hemos venido abriendo las puertas a toda la población. Hemos venido desarrollando campañas para que nosotros podamos llevar ese pan de la enseñanza, podamos llevar esa comunicación con nuestros pueblos. Hemos desarrollado acciones para que en conjunto, universidad y comunidad, desarrollemos e impulsemos el desarrollo de nuestra costa caribe. Es por eso que Huracán ha venido dando paso firme en la educación. Y para este año 2020, estamos invitando a toda la población del Caribe Sur y del Caribe Norte a que puedan formar parte de la Universidad Comunitaria Intercultural. Vamos a cerrar este año con broche de oro. Vamos a tener nuestra graduación en donde tenemos más de 200 estudiantes que vamos a presentarle a la población del Caribe Sur de Nicaragua como graduados en las diferentes carreras que ofrece la universidad. Bueno, desde el área de cooperación externa estamos muy contentos porque para nosotros ha sido un año muy fructífero. Hemos tenido importantes avances, importantes logros, comenzando con que hemos logrado articular con otras instituciones, con otras áreas, tanto a lo interno como a lo externo de nuestra universidad. Como resultado de esto, pues hemos logrado facilitar lo que es la firma de varios convenios interinstitucionales que esperamos a futuro puedan ser aprovechados para el beneficio de las instituciones. Hemos logrado articularnos también para formular, para construir propuestas de proyectos en beneficio de las comunidades y de nuestros estudiantes, por supuesto. Y bueno, nosotros esperamos que el próximo año podamos aprovechar todas esas oportunidades que nos vienen para que sigamos trabajando en beneficio de la institución y en beneficio de las comunidades de nuestra costa caribe. Bueno, nosotros logramos concluir alrededor de 46 monografías este año. Creo que es uno de los años donde tenemos una mayor producción de investigaciones. Es importante mencionar que además de las monografías, este año hemos logrado hacer dos cosas importantes. Una es desarrollar investigaciones interdisciplinarias. Hemos logrado juntar a estudiantes de ingeniería agroforestal y sociología en una misma investigación. Es una primera experiencia que tenemos alrededor de esto. Y también hemos logrado articularnos con los institutos y centros. Los institutos y centros en conjunto con nuestros docentes y nuestros estudiantes están desarrollando procesos de investigación, cosa que nosotros por la falta de algunos recursos y proyectos de cooperación pues habíamos dejado un poco. Entonces yo creo que este año ha sido interesante esta experiencia y queremos seguirla repitiendo en los años posteriores. De igual forma, nuestra jornada científica tuvo un espacio significativo porque logramos presentar en 56 trabajos de investigación. Y es uno de los intercambios más significativos que hacen los estudiantes con los docentes y sus maestros. De esta manera hemos llegado a la parte final de la revista Huracán al Día TV. Les recuerdo que estamos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el canal 5, el canal comunitario intercultural de la Huracán y los lunes a las 7 de la noche en repetición. Los domingos a la 1 de la tarde nos pueden ver todos los habitantes de la ciudad de Nueva Guinea a través del canal 17. Y bueno, para los que no están en ninguna de estas dos ciudades nos puedes ver a través del canal de YouTube de nuestra universidad. Búscanos como Huracán Nicaragua y ayúdanos con tu suscripción. Muchísimas gracias. También queremos desearles desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense queremos mandarles nuestros saludos navideños. Que estas fiestas de fin de año sean de lo mejor, que sean llenas de éxito, llenas de buenas energías de parte también de todo el área de divulgación institucional y del Instituto para la Comunicación Intercultural de la Huracán. Mil gracias también por haber estado pendiente de cada una de las ediciones, por vernos, por seguirnos y por estar ahí viendo cada una de las informaciones que subimos a nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo será hasta el 2020 con una nueva edición. Quisiera comenzar este pequeño saludo navideño agradeciendo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras estudiantes de cada uno de nuestros recintos y extensiones por lo que diríamos nosotros, un trabajo muy bien hecho. Esto lo podemos ver en la evaluación del 25 aniversario celebrado recientemente el 30 de octubre en el recinto de Bilui. A pesar de que este momento, este año fue sumamente complejo, logramos cumplir con nuestra planificación estratégica 2015-2019 y preparándonos para una extensión de la misma para el año 2020 y poder entonces dar inicio dentro de un año a la nueva planificación estratégica. Todo esto se logró por su convicción que todo el esfuerzo realizado debe ir dirigido a convertir a la Universidad Comunitaria Intercultural como la mejor universidad en toda Latinoamérica. Recordarles que en estos momentos la universidad está en el quinto lugar del ranking de universidades de Nicaragua y que debemos mantenernos ahí, pero en camino a ocupar el primer lugar. De todo corazón, mucho amor, mucho cariño y felicidades en estas fiestas navideñas. Muchas gracias. Gracias.